En estas entrevistas siempre nosotros hacemos las preguntas que uno... Preguntas más atrás, digamos, lo que habitualmente se le pregunta a los médicos. ¿Por qué hay tanto temor de hablar del cáncer? El temor de hablar del cáncer... Todavía, incluso en los medios, se sigue diciendo una dolorosa enfermedad. El temor de hablar del cáncer viene... es histórico. Y realmente hay que revertir esa tendencia, porque primero, no hablar del cáncer es no hablar de la realidad. ¿Y por qué no se habla del cáncer? No se habla del cáncer porque en general se le asocia a muerte, sufrimiento, dolorosa enfermedad. Eso en los medios suele aparecer. Y la verdad es que la mitad de los pacientes con cáncer se curan. Entonces, si no hablamos del cáncer... Eso ha hecho la medicina reciente, que con la prevención se cura. Esto también lo aprendimos, ¿no? A ver, claro, con la prevención se logra, en primer lugar... Con el diagnóstico temprano, quise decir. No, está bien. El diagnóstico temprano es prevención secundaria, así se llama. Prevención primaria es cuidar los hábitos para no desarrollar el cáncer. Prevención secundaria es detectarlo tempranamente. Entonces, no solo la prevención, sino que el avance de la tecnología y la medicina ha sido muy impresionante en los últimos 20 años. Claro. No más allá de eso, tenemos muchas cosas nuevas. ¿El cáncer que antes no se podían curar hoy tiene una razonable expectativa de curarlo? Definitivamente, puedo poner algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, desde ya el cáncer de mama, por supuesto, porque es un tumor que si se detecta tempranamente, uno detecta un tumor de hasta un centímetro en la mama, el 90% de esas pacientes se curan. O sea, es un montón el 90%, tomado sobre el 50% del contexto general de curación del cáncer. El curarse es curarse. Es que uno haga un tratamiento, la enfermedad desaparezca, uno suspende el tratamiento y la enfermedad no vuelve a aparecer nunca más. Es importante definirlo para que la gente tenga conciencia de que, claro, si uno no habla del cáncer, es como el avestruz, se esconde la cabeza debajo de la tierra. Claro. Y en realidad, el problema va a estar igual. O sea, no se va a resolver porque uno se esconda de él. Sino que hay que hablar de eso. Es muy importante señalar que el 50% de la gente se cura, que el 68% de los pacientes están vivos 5 años después del diagnóstico. Eso quiere decir que hay un porcentaje de pacientes que si no se curó, va a convivir con la enfermedad durante muchos años y haciendo una vida relativamente normal. Con lo cual, es importante señalar cuáles son esas medidas que nos llevan. La prevención primaria... Bueno, pero en materia de prevención primaria está la clásica. Bueno, no hay que fumar porque terminas en cáncer de pulmón. Pero hay otras que se fueron conociendo con los años. Yo recuerdo, hace unos años se hizo una especie de estado de la cuestión, que se había leído toda la literatura sobre el cáncer y se insistió mucho sobre cosas tales como el consumo de embutivos, carnes rojas. ¿Qué hay de todo eso? ¿Cómo evolucionó? Claro, entonces es la típica de decir, bueno, si no fuman no se desarrolla cáncer de pulmón. Hay algunos cánceres de pulmón que se desarrollan en no fumadores porque hay factores de contaminación ambiental o laborales que nos pueden llevar a estar expuestos a gentes que son carcinógenos, o sea, que producen cáncer. Pero hay un montón de otras cosas que uno no toma en cuenta. Por ejemplo, desde el punto de vista prevención primaria, alimentación saludable. Es un muy buen punto que usted acaba de señalar. O sea, alimentación saludable significa comer verduras y frutas por lo menos una, dos veces al día preferiblemente cuatro raciones durante algún momento del día porque minimizar un poco las carnes rojas, ¿no es cierto? No ir por los embutidos y los ultraprocesados que favorecen eso. Y lo que es más importante, tener una dieta sana de tal manera que uno no desarrolla obesidad. Y la obesidad es una pandemia. Ahí. ¿La obesidad también está vinculada a determinado tipo de cáncer? ¿Por qué está vinculada con el cáncer? Porque la obesidad es un estado inflamatorio crónico. Un estado inflamatorio crónico malgasta, digamos, o sea, agota al sistema inmune. El sistema inmune es un jugador muy importante en la relación entre la aparición del cáncer y la contención de la enfermedad. Entonces, ese es uno. Lo otro es el sedentarismo. Uno dice, bueno, yo no estoy obeso, no tengo sobrepeso, pero estoy todo el día sentado. Claro, me quedo todo el día quieto. La realidad es que el deporte o el ejercicio, la actividad física, estimula al sistema inmune. O sea, está del otro lado. Con lo cual... Algo que no se vincula mucho, ¿no? No, pero está... Bueno, se piensa que el sistema inmunológico es algo solamente hereditario. No, el sistema inmunológico es el mismo para todos, salvo que uno nazca con una inmunodeficiencia. O sea, el sistema inmunitario es el mismo para todos, reacciona de la misma manera, tiene mecanismos muy parecidos para reaccionar ante una infección viral ante la presencia de una célula tumoral. Entonces, lo importante es que uno mantenga su sistema inmune sano. Y una de las características es esto, la alimentación, la actividad física. Hay otras cosas de las que se habla colateralmente, pero no se habla tanto. Por ejemplo, la exposición a la relación ultravioleta. Claro. Que tiene mucho que ver con el cáncer de piel, en particular con un cáncer de piel muy agresivo, que es el melanoma. Y ahí tenemos un ejemplo de los avances. El melanoma, un paciente que tenía melanoma y tenía enfermedad fuera de la piel, vale decir, en los órganos, en los pulmones, en el hígado, etc. Esos pacientes sobrevivían, tenían una sobrevida media de 6.4 meses en el pasado. Hoy, la mitad de esos pacientes están vivos 7 años y medio después. Qué bueno, bueno. Entonces, hablemos de cáncer. O sea, dejemos de callar algo que es una enfermedad, que va a tener una de cada dos hombres o una de cada tres mujeres en algún momento de su vida, ahora que vivimos hasta los 80. Bueno, ahora hablemos entre varones. ¿Y el de próstata? Muy bien, excelente pregunta. ¿Y por qué? Porque las mujeres son mucho más cuidadosas que nosotros los hombres. Por eso. Hablan mucho más del cáncer que nosotros. Y la realidad es que se cuidan mucho más, es en mucha más prevención secundaria, ¿no es cierto? Concurre al ginecólogo para hacer sus exámenes de rutina, la palpación mamaria, digamos, la mamografía y la coagrafía mamaria. Pero los hombres nos olvidamos del cáncer de próstata. ¿Se sigue haciendo el examen vergonzante del cáncer de próstata? ¿O ahora se puede hacer por análisis de sangre? No, vergonzante es el prejuicio que tiene la gente, digamos. Incómodo, jefe, incómodo. Bueno, puede ser incómodo, pero la verdad que son, diría, segundos de incomodidad para años de vida. O sea, que se sigue haciendo el examen digital rectal. Preguntémosle a las mujeres si se quejan porque hacen el examen ginecológico. Sí, es igual de incómodo. Además, si se hace ese examen debe ser porque es el menos intrusivo y el que mayor detección puede lograr, ¿o no? Si no, se haría de otra manera. El avance tecnológico, si se sigue haciendo de la misma manera es porque es el más efectivo. Sigue siendo muy efectivo. También está el análisis del antígeno próstata específico. ¿Cuál es previo? Primero es el de sangre y después el otro. No, se hace, en general se hace, sí, claro, porque el problema es que si lo hace inmediatamente, uno el PCA después de haber hecho el examen digital rectal, o vulgarmente conocido como tacto rectal, puede haber una elevación, una falsa elevación del antígeno próstata específico porque la próstata normalmente lo produce. Entonces, todo es importante. El examen digital rectal entiendo que es molesto, muchos métodos son molestos invasivos, pero sí hay un órgano que está al alcance del dedo. ¿A partir de qué edad? Porque eso también a veces como que el hombre lo aplaza, lo retrasa. Idealmente a partir de los 50 años, pero siempre y cuando no existan antecedentes hereditarios en la familia a edades jóvenes porque hay algunos que están ligados a síndromes hereditarios. Bueno, ahí me llevo al otro tema solito. ¿Herencia o factores ambientales? Las dos cosas. O sea, existe... Ese es el gran enigma del cáncer. ¿De qué depende? El cáncer es una enfermedad genética. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, se producen mutaciones, pero normalmente se producen mutaciones. O sea, a veces se reproduce mal nuestro genoma, ¿no? Nuestro ADN, nuestro código genético se reproduce mal. Hay máquinas que lo corrigen dentro de la estructura celular, pero lo importante es que a veces no son suficientes esas máquinas. Y más pasa el tiempo, más posibilidad de aparecer una mutación que finalmente termine en un cáncer. Por eso es mucho más frecuente con la edad del cáncer. El cáncer infantil es muy impresionante, pero es solo el 3% de la patología oncológica. Y a más edad, la población vive más, vamos a ver más cáncer. Y vamos a ver más cáncer en pacientes añosos. También hay que tenerlo en cuenta. Hereditario es solamente aproximadamente el 5% de los cánceres. Y no es el cáncer que es hereditario, es la predisposición. O sea, heredar una alteración genética determinada implica que hay más posibilidades de desarrollarlo. Pero si está muy expuesto la gente carcinógeno externo, lo va a desarrollar más fácil que alguien que no tiene la predisposición hereditaria.